Hola mis amigos soy Claudia y el día de hoy les vengo a traer estas compras que realicé en la tienda de Kroger Esta semana no me fue nada mal, de hecho pues fui a regresar a hacer algunas compras del Megavento Y la razón por la que regresé fue porque encontré algunos cupones para los productos del Suave Todavía tenía 3 cupones de 3 dólares así que aquí me iban a quedar pues con un dólar de ganancia cada cupón Así que lo que hice fue que en la primera transacción compré 4 productos del Suave Estos están a 99 centavos y estos son los de mujer, los que están por aquí de la botellita esta de aquí gris Estos al utilizar el cupón de 3 dólares pues me quedan con una ganancia de 1 dólar Así que también utilicé 2 cupones de 1 dólar para los siguientes 2 Compré 2 Suave de Hombre, los Suaves de Hombre pues también están a 99 centavos Y estos nos quedan gratis con el cupón de 1 dólar que tenemos Estos desodorantes del Speed Stick, estos de mujer y de hombre están a 99 centavos Para eso recibimos un cupón de 50 centavos que los hace 49 centavos en la tienda Pero como estoy teniendo 1 dólar de ganancia con estos pues aquí estos 4 desodorantes me quedan gratis También compré este cepillo de dientes de el Optic White Este cepillo de dientes está a 1 dólar con 99 centavos Este nos queda a 99 centavos después del cupón de 1 dólar que está en la aplicación de Kroger Y también compré 2 de estas pastas de dientes del Crest Estas pastas de dientes del Crest están a 1 dólar con 99 centavos Y en el PNG de esta semana recibimos cupones de 2 dólares Así que estas 2 pastas de dientes quedan completamente gratis Así que aquí llevábamos 15 productos El total por todo esto eran 18 dólares Aquí me quedó a pagar 1 dólar más 2 dólares de impuestos Así que en esta transacción solamente pagué 1 dólar más el impuesto Así que esta me quedó muy muy buena Estos productos pues quedan completamente gratis Los cupones van a vencer el sábado Y estos salieron en Euritamina de febrero 10 me parece que es cuando salieron estos Y estos salieron ahora en el Smart Source de febrero 24 Así que si los tienen aprovechen y este es un cupón digital para este Así que volví a hacer la... hice otra transacción de donde compré algunos otros artículos Ya que estaban necesitando un poquito de despensa Así que compré este pan de la marca de Kroger Estos estaban a 89 centavos Así que aquí compré 2 Volví a comprar 2 Speed Stick 3 Speed Stick Compré 2 de hombre y 1 de mujer Compré 2 colgate total Aquí utilicé un cupón de 3 dólares en la compra de 2 de los suave Y también utilicé un cupón de 1 dólar en la compra de 1 Allá utilicé pues 2 cupones de 1 dólar para los suave de hombre Y por último estos Rockstar Están a comprar uno, te llevas uno gratis Y cuestan a 2 dólares con 29 centavos Así que aquí lo más caro de esto fueron estos productos Ya que aquí todos estos me estaban quedando gratis Y tenía una ganancia de 1 dólar Así que me cubrió todos esos odorantes Aquí me quedó a pagar por un desodorante 49 centavos Y por lo demás pues me tocó pagar Así que esta transacción fue un poquito más elevada Ya que pues compré despensa Y pues mi mariachi pues toma de esos Así que de una vez aproveché para comprar eso Por aquí les voy a poner algunas fotitos de algunas cositas Que están en el mega evento De las cuales recibimos cupones Esta oferta está muy buena Así que si tienen de esos cuponcitos De 1 dólar o de 3 dólares Todavía los pueden ir a utilizar Yo ya me los acabé Ya me quedaban muy poquitos Así que fui de una vez a aprovechar Y esos productos que tengo por aquí Pues los voy a poder donar A un futuro Así que por eso fui que me traje Esos productos gratis Así que espero que tengan un muy bonito día Que se la pasen muy bien Que aprovechen sus ofertas Y nos estamos viendo para el siguiente video Y este video Se acabo de ching Se acabo de ching Bye bye